Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira, yo se los apuesto Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira, yo se los apuesto Y cada tela no pasa Oigan, tengo una pequeña duda y quiero que me ayuden a resolverla Este, desde ayer me estoy poniendo maquillaje en los ojos y hoy también me lo puse pero no me siento a gusto, no me siento padre Y bueno, hay unas chavas que se ven más bonitas sin maquillaje y creo que yo soy una de ellas Ahorita ya le pregunté a mi mamá de que mami, se ve padre los ojos, los maquillaje Pero bueno, les dejo aquí la encuesta para que me ayuden Con o sin Ahorita ya le pregunté a mi mamá de que me ayuden a resolverla Les voy a decir cuáles son los maquillajes que yo uso. Este es mi jugo y este es el gel iluminado de maquillaje, la verdad es que soy cliente frecuente y ya. Gracias. 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 Gracias.